...fluir hacia las distintas instalaciones de la vivienda. Victoria Arteaga invita al Presidente de la República a encender la cocina. Muy bien, se ha encendido de esta manera entonces la cocina de la señora Victoria Arteaga, que está sumamente contenta luego de este hecho importante. Acá está la Ministra de la Mujer también, que es Iqueña también, así que estamos muy contentos de... y no hay que gastarlo, hay que ahorrarlo. Ahora, esto en costo es equivalente a menos del 50% frente al sustituto. Esa llama azul muestra la limpieza del gas, es un gas puro, muestra un quemado perfecto, eso quiere decir que es amigable con el medio ambiente, que es un elemento adicional que tiene el gas natural.